Amigos, nos encontramos aquí en la explanada municipal, donde el presidente Enrique Vargas sigue mostrando su compromiso con los huisquiluquenses. Vamos a ver qué sucedió el día de hoy. En presencia del presidente Enrique Vargas del Villar, el director general de Servicios Públicos y Urbanos, Julio Cepeda Montoya, y autoridades del municipio, se hizo la entrega del parque vehicular, continuando con los planes de progreso que se han tenido desde el inicio de este gobierno. Con estas unidades fortaleceremos el cuidado del alumbrado público, el bacheo de nuestras avenidas y, muy importante, la captación de basura. Licenciado Enrique Vargas del Villar, todos los días atendemos a su instrucción de hacer mejor nuestro trabajo por y para bien de los huisquiluquenses. Huisquilucan ha llegado a ser el municipio mejor calificado del Estado de México, gracias a los lineamientos que ha llevado esta administración, mejorando cada día la vida de los huisquiluquenses. El municipio se ve que está cambiando, el municipio se ve que estamos trabajando y esto es gracias a ustedes. Créanme que estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes, del trabajo que estamos realizando y con esta entrega de equipo, con una inversión de más de 11 millones de pesos. Y aparte también, dejar muy claro, que está pagado al 100%. Estamos trabajando y vamos a seguir trabajando los próximos tres años para cambiar el rumbo de nuestro municipio. En beneficio de los pobladores del municipio, con el arreglo de alumbrado, bacheo, recolección de basura y seguridad pública, se siguen invirtiendo en acciones que mejoren la calidad de vida de las familias de todo el territorio. Ha habido muchos cambios, creo que es un progreso para el mismo municipio, ya que se requiere de esas herramientas para hacer nuestro trabajo huisquiluquense. Va a mejorar bastante, con esa entrega de vehículos va a mejorar mucho. ¿Por qué? Porque ya va a ser un mejor servicio para todo Huisquiluquen. Para el municipio, mejores servicios. Para los trabajadores, igual ya no van a estar batallando en descomposturas de los camiones. A los servicios públicos, sí, sí, mejora mucho. Sí, sí, se ve la diferencia. Pues buena porque nunca se había hecho una entrega de tantos vehículos. Le daría las gracias porque ahora sí se han fijado a nosotros en los servicios públicos. Amigos, pues fue así como se llevó a cabo esta entrega de parque vehicular por el presidente Enrique Vargas del Villar. Nosotros nos vemos en la próxima y no dejen de seguirnos por Whisky TV.